Buen día. Buenos días. Primero de todo, agradecer por poder estar aquí para decirnos a vosotros, sabéis que nos dais a vuestra disposición para cualquier tema. Debemos de saludar y felicitar a los nuevos diplomados del Máster. Y decir que la profesión, que nos habéis habilitado, es una profesión que engancha. Porque además del componente técnico y social, sociológico, tiene una importante vertiente personal. Permite tanto vivir de cerca del drama familiar por sucesos penales del entorno, como solución de casos que después de años dan tranquilidad a víctimas o familiares. Hay casos más importantes y casos menos importantes. Todos ellos entran dentro de esta dinámica. Pongamos por ejemplo el caso, un caso. Unos familiares de una persona mayor que tuvo un accidente en la escalera de la familia de y llegaron entonces a sugestionarse con este problema. Es decir, su tranquilidad personal dependía de saber qué había sucedido y cómo había sucedido. Se descartó la criminalidad en un primer momento con la policía intervinente, es decir, el motivo. Y al cabo del tiempo, de mucho tiempo después, pudimos reconstruir la escena del accidente. Los familiares, las dos hijas, están ahora tranquilos. Pues saben que fue un accidente, cómo se produjo el accidente, que no había una otra intimación en el hecho. Otro de los temas en el que hemos intervenido y que yo comentaré ahora y con Daniel Aquilla, después en otro caso, quizá más profundo, se encuentra o se imploma dentro de lo que ha comentado el doctor Francesc, de los niños robados. Los demandas no robados, además de ser casos de requiente penal, son también de conciencia. Tuvimos ocasiones con él en un caso concreto, como asesores técnicos del programa de TV3 a los latins, de televisión, y hemos trabajado en varios de estos casos. Por lo que hemos visto, hay diversas formas victimológicas. Hay una sola manera virtual, y por cierto, muy eficiente, por parte de los delituentes. Las víctimas escogían en base a los criterios de familia que hoy llamaríamos desestructuradas, madres solteras, problemas de alcohol, drogas, etc. Este es el caso del que llamaremos soledad. La historia tiene sus matices. Esta señora, embarazada desde muy joven, muy joven, muy joven, tuvo un accidente, y estuvo sedada en cama largos meses, hasta que llegó el momento de dar a luz, y la trasladaron a la maternidad. Le dijeron que a niña había muerto, pero ella, como otras en su caso, está segura de que la había oído llorar al nacer, y eso se le quedó en la cabeza durante toda la vida. La decisión suya, investigamos y tuvimos la documentación de la maternidad en un primer momento. Hoy a hoy, algo más difícil poder obtenerlo al revés, pero al final, como el documento que nos interesaba existía, tuvieron que presentarlo al deslacado. Resulta que había un documento firmado, presuntamente, por la madre, en la que cedía a la niña para que la dieran en la adopción. Y la madre insistía en que nunca había firmado eso, y le habían dicho que la niña murió. Comprobamos el documento y cuál fue la sorpresa, en que llegamos a la conclusión que la firma realmente era de ella, lo había firmado la madre. Pero esa firma tenía algo extraño. Esa firma tenía rasgos diferentes del habitual. Había sido realizada bajo el efecto de ser antes. Era mayor del habitual. Tenía ciertos temblores no identificables ni con el alcohol, ni con excitantes, ni con tranquilizantes de los habituales, en los que nos encontramos guionquis, no adictos de calle, etc. Y, además, tenía un importante componente de la chica. Todo evidenciaba que la atención emocional de su situación la afectaba, y que, además, no coordinaba correctamente los movimientos de la mano, ni tan solo mostraba demasiada coherencia mental. Pudimos concretar que no era consciente de lo que firmaba, y al reencontrarse con su hija, le pudo decir que no la había abandonado, sino que la habían engañado con un fin económico. Este caso está en los juzgados y, independientemente de lo que determinen, a ellas dos, habiendo perdido muchos años de sus vidas, les queda clara el hecho. Para el estudio, partimos de las conclusiones de un caso anterior que habían llevado, recién ante los directores del Máster, Francesc Linares y Marcos Puente, en concreto, el caso de Mañé, en que fue aceptada por los tribunales una vencida al caso psicológica para validar una firma por haberse realizado bajo amenaza a la situación. Era el mismo caso. La firma fue realizada sin el consentimiento explícito y es evidente que en el consentimiento debe de intervenir la voluntad clara, concisa, explícita y sin restricciones del autorizante, su pena de ser considerado nulo de plena derecho, como es también el caso. Y lo es importante en los tribunales, cuando se realiza un trabajo razonado, justificado y correctamente estructurado, están emitiendo este tipo de penciales como un elemento más de decisión. Por lo dicho, os exhorto a que realicéis bien vuestros trabajos, vuestros trabajos en criminalística, sin tener en cuenta presiones exteriores, sean del tiempo o de factores externos. No os dejéis influenciar por los acontecimientos ni por la presión social y sólo de esa manera seréis reconocidos como buenos técnicos en la materia y en los tribunales nuestros dictámenes serán considerados y atendidos como merecéis. Nuevamente, muchas felicidades.